La situación con él ha sido de que ha noqueado muy rápido, ha noqueado, tenía tres peleas en el primer round noqueando, yo creo que le ha noqueado muy rápido, esta pelea fue muy dura, esta que se aventó a ocho rounds, un tirazo, y eso es lo que nos hacía falta, de esos rivales, nosotros no queremos colchoncitos, queremos echarle con todo y pues él está preparado para eso más. Pues Brian, bueno, pues ya lo dijo tu manager, no quiere colchoncitos para ti, quiere rivales de verdad. Pues sí, estamos preparados como lo digo, y pues yo siento que lo fuerte es abajo, la preparación, levantarse para ver, todo eso yo creo que es jamás difícil, ya arriba la pelea es prácticamente todo lo que haces en tu entrenamiento, pero pues no, no tenemos miedo y el rival que sea, pues vamos a estar preparados siempre y firmes para lo que venga. Pues a los dos muchas gracias por sus palabras para la opción Ocado de Forma, que alguien levantarle la mano a la Azteca, un ganador nato también.